¡El Advertiser de Boston aquí! Me envió una lista de nombres y me pidió que los localizara para usted. ¿Y has tenido suerte con el encargo? Sí. William Johnson nos espera en el Green Dragon. ¿Cuánto lo conoces? No mucho, pero vio la señal de la orden y no dudó en acudir. Demuestra tu lealtad a la causa y también conocerás nuestros planes. Nada me gustaría más, señor. La increíble variedad de artículos de mi humilde local les dejará las manos. La increíble variedad de artículos de mi humilde local les dejará las manos. ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. ¡Oh! ¡No sean bobos queridos! ¡Pasen y siéntense! ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! Los señores Lee y Kenway, ¿verdad? ¡Mandaré que suban su equipaje! ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Señor, William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación. Sin ella, no le serviré de nada. La recuperaremos. ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho, aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no hacerle dar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. ¿Charles? Señor. ¿Debemos irnos ya? Desde luego. Tiene de nuevo. ¿Y cómo evitarlos? ¿Saben dónde vivimos? Y no puedo irme de la ciudad así como así. Tengo una familia que mantener y mi único empleo lucrativo está aquí. ¿Thomas Hickey? ¿Quién lo pregunta? Nathan Kenway. ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho. Calma, Charles. Nos envía William Johnson con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda. Aquí ya no hay nada que abreviar. Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante. He encontrado a los ladrones. ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos. Tengo una idea. Oigámosla. Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias. Os acercaréis de frente. Cuando yo abra fuego, vosotros cargáis. La sorpresa estará de nuestro lado. La mitad habrá caído sin enterarse de nada. Poneos en posición, pero esperad a que efectúe el primer disparo. Vosotros dos, ¡y largo! ¡Favorido! La sorpresa ha durado bastante. ¡Revuelto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí lo tiene? Muchas gracias, señor Kenway. Ahora, dígame qué necesita. ¿Le resultan familiares los grabados de este amuleto? ¿Ha visto algo parecido en alguna tribu? Parece de origen Kanyenkeaka. ¿Podrías señalarme el lugar? He de saber de dónde procede. Quizá haya algo en mi investigación. Veré qué puedo hacer. ¿Thomas? ¿Qué? Alquílate una habitación. Y date un baño. Creo que estaremos aquí un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!